Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y si deseas realizar alguna donación, en la parte de acá podrás encontrar los QR. Este video es súper improvisado, súper rápido, como ven todavía está de día, no suelo grabar de día, pero me enteré que va a haber una serie sobre los Sex Pistols, así que decidí reaccionar al trailer, bueno es un teaser oficial, dura solo 42 segundos, pero vamos a ver cómo está. He visto las imágenes y se ve muy buena, así que bueno, sin más ni más, comencemos, acompáñenme a esta video de reacción de una de las bandas más importantes del punk. Bueno, vamos a darle play y aquí vamos. Igualitos. Bastante bueno, me encanta la ambientación, está bastante bien caracterizado, todos los personajes, el lugar, también tiene todo este diseño tipo los fanzins, estos carteles que se pegaban de conciertos o de protestas en la época del punk, me parece increíble, está súper corto, hay mucho más para ver, pero hasta ahora todo lo que es, digamos, producción, ambientación, incluso el diseño de los personajes está genial. Se siente realmente que está hecho por gente que sabe lo que fue el pack. Bueno, esto fue todo, solo quise hacer una reacción así rápida sobre esto, me emocionó y realmente espero ver la serie. Díganme en los comentarios si les gustaría que reaccione a los capítulos de esta miniserie aparentemente. Y bueno, eso es todo, de igual forma nos vemos este domingo, posiblemente el sábado esté realizando mi primer directo en YouTube y el domingo un video como es costumbre y en la tarde tal vez haga una transmisión en Twitch, que sería también la primera. Gracias por ver el video y nos vemos el domingo. ¡Suscríbete al canal!